Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal secundario de DJ Prieto y Neta Hoy os traigo dos noticias interesantes para saber Una es Sorcery, ya tiene fecha de lanzamiento y la otra es que Halo 4 no tendrá beta Vamos a ir primero a la de Sorcery, ¿vale? que es bastante más interesante Bueno, interesantes son las dos, pero bueno Es el esperado juego desarrollado solamente para Playstation 3 Y su mando de detección de movimiento MOVE ya tiene fecha de lanzamiento para Estados Unidos y Europa O sea, nosotros, concretamente llegará a las tiendas el próximo 22 y 24 de mayo respectivamente Es decir, 22 de mayo para Estados Unidos, 24 de mayo para Europa Nosotros siempre vamos por detrás, siempre vamos por detrás, joder Y bueno, el Sorcery para aquellos que no sepan lo que es Es un juego de acción y aventuras mitológico, ¿vale? De allá a los tiempos de Josepa Pepa ¿Vale? En el que acompañaremos a un joven mago que puede utilizar diversos hechizos para acabar con sus enemigos Creo que este juego es el famoso juego que salió para promocionar el MOVE Cuando salió el MOVE en aquellos tiempos recónditos, ¿vale? En el E3, nosotros lo tenemos por aquí Efectiv... No, esto es un micrófono Iba a sacaros esto, iba a sacaros esto, iba a deciros Pero... ¡Aaah! Esto es para cantar Con este sensor de movimiento Podemos... Podremos guiar a nuestro personajillo del Sorcery, ¿vale? Y decirle... ¡Winguardian la diosa! ¡Qué mal instituto! ¡Mata a mi cabrón! ¡Ah! No sé, da igual Ahora ya vamos... Ya os dejo el vídeo del tráiler del Sorcery, ¿vale? Para que os hagáis una idea Para que vayáis abriendo boca Si os interesa compraroslo No sabemos todavía del precio, lo averiguaremos Y la otra cosa bastante interesante Es que Halo 4 no tendrá beta 343 Industries ¿Vale? Ha dicho que Efectivamente Halo no va a tener beta Porque el motivo Ha sido que el hecho de dividir recursos Para hacer una beta Es algo que no entra dentro de sus planes Es decir, prefieren cogerte los recursos Y ya a meterlo ya en un DVD O en 2, o en 5, o en 9 O yo qué sé, ¿vale? La última entrega de Halo Ya sabéis que es Halo Reach ¿Vale? La última entrega es esta ¿Vale? Que hasta la fecha Sí que se disfrutó de una beta multijugador ¿Vale? Y hace unos meses ya salió a la luz Varias páginas falsas ¡Falsas! ¡Fake! En el que decían Ofrecer claves para la beta de Halo 4 ¿Vale? Aunque Microsoft avisó De que estas páginas web Eran súper hiper DK Fraudulentas ¿Vale? Que eran totalmente mentiras Como sabéis Halo 4 está desarrollada Por 343 industries ¿Vale? Y continuará la historia De la saga Donde lo dejó Halo 3 O sea Que este Desaparece ¿Vale? Tenemos que estar en Halo 3 No en Halo Reach ¿Vale? Este saldrá solamente O sea, saldrá este año ¿Vale? Exclusivamente Ya lo sabéis Para Xbox 360 ¿Vale? Y este juego Supondrá el comienzo De una nueva trilogía Chicos Espero que os hayan interesado Las noticias Un besito a todos Y nos vemos en la próxima noticia O gameplay ¡Chao!